En 3, 2, 1, Calle 7 Inicia entonces la carrera a 5 campanadas en la parte femenina y arrancan cada una con su distinta técnica con su mentalidad de como recorrerán este circuito para dar esas 5 campanadas acá también seguramente habrá alguna estrategia obviamente mantenerte siempre por encima de la persona que tiene menos campanadas que tú porque hay que sumar, hay que sumar y acá Joani está atacando con fuerza desde el principio también lo hace Lisette primera campanada para Joani también para la teacher, también para Ana Paula y lo hace Luli atrás está Denise y Sara ellas al parecer saben que han sumado suficiente quien sabe, no sé porque yo no estoy llevando realmente